San Pío de Pietrelchina, sacerdote Este dignísimo seguidor de San Francisco de Asís Nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelchina, Italia El 6 de enero de 1903, cuando tenía apenas 16 años Entró en el noviciado de la orden de los frailes menores capuchinos en Morcone Después de la ordenación sacerdotal, por motivo de salud Permaneció con su familia, luego fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo Donde permaneció hasta su muerte Apasionado por el amor a Dios y al prójimo El Padre Pío vivió en plenitud la vocación mediante la dirección espiritual de los fieles La reconciliación sacramental de los penitentes y la celebración de la Eucaristía Asumió en su compromiso de pastor La misión de aliviar los dolores y las miserias de tantas familias Especialmente con la fundación de la casa del alivio del sufrimiento Pasaba día y noche dialogando con Dios Decía En los libros sagrados buscamos a Dios En la oración lo encontramos La oración es la llave que abre el corazón de Dios Recurría habitualmente a la mortificación para conseguir la virtud de la templanza De acuerdo con el estilo franciscano Durante su vida gozó de notable fama de santidad Debida a sus virtudes A su espíritu de oración De sacrificio y de entrega total Al bien del prójimo Llevó los estigmas de la pasión de Cristo En su propio cuerpo San Pío de Pietrelchina Ruega por nosotros Arco.jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj